Para algunos fue el clásico de Undiano. Jogamos contra 12. Llega un momento donde el descaro es tremendo. A lo mejor no quieren que Madrid gane a esta liga. Por el bien del fútbol, por el bien del Madrid, que Undiano no nos piten lo que queda de temporada. Para Undiano, el partido empezó viendo que era Cristiano y diciendo, arriba, arriba, nada. Poco después, otra vez Ronaldo al suelo y el árbitro señala, saque de puerta y no quiero más caídas. Más que era una punta que llevan dos piscinazos, como reclamando amarilla, igual que luego Piqué. El caso es pedir, mano, por Desta Martino y también Neymar. Mientras Pepe dice, eh, tengo aquí la marca. Todo el mundo tiene algo que decirle a Undiano. Sergio, se puede hablar, se puede hablar, ¿no? Pero una cosa es hablar y otra que te rodea inconstantemente. Los dos equipos. Con 2-1 en una falta, Pepe se regodea del resultado cerca de varios jugadores del Barça, incluidos es. Quizás por eso, en el empate, Fabregas busca al portugués y se monta el lío. Se acaba con amarilla para los dos y la bota de Busquets en la cara de Pepe. Y Undiano explica. Escucha, la tarjeta tuya es que una vez que metes gol, el balón es del Madrid, tú no puedes ir a por el balón. Esa es tarjeta. Y lo sabes, lo sabes. Luego otra vez Xavi con Undiano y Marcelo que dice, eh, está bien, Xavi, ven para acá. Y Xavi, que sí, que sí, Marcelo, déjame a lo mío. En la segunda parte más jaleo. A Undiano se le junta gente que dice que no es penalti y otros que piden amarilla. Como Sergio. No es tarjeta, pero es penalti. Undiano, es así de toda la vida, joder. Si es ocasión de gol. Ocasión de gol. Alves, Adi María, penalti eso. Bah. Poco después, penalti en el otro área. Y roja a Sergio. Allí no. Allí no es tarjeta. Y aquí hay dos hombres. Pepe y Xavi Alonso no dan crédito. Y el otro Xavi se ríe cuando Marcelo bromea con Neymar diciéndole que él ha provocado el penalti. Allí todo el mundo protesta. Ahora, como dice en línea. Jordi Alba. Y mientras Busquets suelta un. Pitas todas, todas. Pedro al suelo y Undiano le advierte. No, Pedro no. Y Xavi sube el nivel. Que te haces el loco. Que te haces el loco, Jeta. Menudo Jeta, cago en la... Cago en puta madre. Undiano. Cuando iniesta acá en el área, Undiano clara. Es muy claro. De repente, el Xavi del Barça se relaja. Y es el del Madrid. Mientras el vale ya de Undiano. Sentencia. Claro. Tenías ganas de pitar otro. No. Vete a tomar por c***, dice Cristiano. Al que para él, él es el protagonista del partido. Undiano Mayenco.